Somos mujeres, somos fuerza, somos amor, somos aquellas que dan sin recibir. Son las mujeres las que han cambiado mi vida, han cambiado el mundo, han cambiado la historia y son mujeres las que me han hecho llegar hasta donde estoy. Son las feministas quienes han exigido por nosotras. De las mujeres venimos y ellas serán las primeras en llorar cuando ya no estemos. Para las madres, abuelas, tías, primas, amigas, compañeras. Ama la libertad de ser mujer, lleva tu cabello corto o largo, usa faldas, vestidos o pantalones. Ama el salir con tus amigas, de arreglarte o de simplemente no usar maquillaje. Ama que siempre habrá otra mujer cuando necesites un consejo, un abrazo o un labial. Ama que naciste siendo así y odia a quien te quite todo eso, a todo aquel que no te deje serlo. Quiero que todas brillen y que nunca dejen de sonreír, que la vida les dé todo eso bueno que se merecen. Pero recuerda mujer, que al final del día solo estás tú. Solo tú eres tu apoyo, pero tienes toda la fuerza para no necesitar de nadie más. Tienes la fuerza y el valor para afrontar las cosas. Sigue adelante con esa gran sonrisa y como dije antes, con esa fuerza que a veces no sabes de dónde sale, pero lo logras, como siempre. Este no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, por todas aquellas que ya no están, por todas las desaparecidas. Sino respétame por serlo. Recuerda que estar viva no debe ser un logro, y vestirte como quieras no debe ser un problema. Mucho menos el motivo por el que ya no vuelvas. Cuidémonos entre nosotras. Seamos nuestro apoyo. Cambiemos el mundo, como siempre lo hemos hecho. 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 ¡Gracias!